Hola, Acuario. Hoy es miércoles 4 de marzo de 2020 y los últimos días han representado grandes cambios vitales. Desde todas las perspectivas y en todas las áreas de tu mundo, has modificado alguna cosa. Puede ser pequeñita, pero algo ha cambiado. Todo esto trae consecuencias positivas en tu vida que te permiten elevar tus vibraciones y sintonizar la frecuencia correcta para atraer tus anhelos y deseos. Estás consciente de que debes tener mucha paciencia en cada paso que das. Sabes que lo mejor no sucede de la noche a la mañana y que a pesar de que puedas parecer muy difícil, nunca es imposible. Eres una persona extremadamente agradecida con la vida, pues comparas el pasado con tu presente y sacas lo mejor de cada situación. Sabes que pudo haber momentos en donde dudaste y en donde no tenías nada ni a nadie para contar. Sin embargo, todo ha cambiado y estás agradecido o agradecida por ello. Estás paso a paso solucionando conflictos y resolviendo asuntos pendientes. Sabes que para salir del lugar en donde te encuentras, tienes que hacerlo con extrema paz y tranquilidad. Día a día adquieres nuevas experiencias que te servirán para afrontar los próximos desafíos de tu vida. Apuntas hacia las estrellas más lejanas y eso tiene mérito, ya que no muchos se dan la oportunidad de soñar como tú, pues sabes que lo lograrás a pesar de que te cueste por mucho tiempo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud has aprendido a perdonar y a disculpar a las personas que te han podido hacer mal. Te felicito por ello, Acuario, ya que esto es extremadamente difícil que no todos pueden hacerlo. De hecho, hay personas que mueren sin haberlo hecho. Dicen que perdonar es vivir y están en lo correcto. Cuando recuerdas constantemente algo que te sucedió y te enfocas en lo negativo, al no pasar página, te das cuenta de que solamente te haces daño a ti porque probablemente esa otra persona esté feliz de su vida, provocando así enfermedades, angustias y rencor. En este momento te has dado cuenta de todo esto, te has dado cuenta de la vinculación entre esos sentimientos y tu salud y has dejado a un lado esos pensamientos negativos y tóxicos. Estás consciente de que no puedes cambiar a las personas y que siempre habrá una manera de convivir sin que te afecte, dejando a un lado enfermedades y dolores. Para el tema laboral, has sido bendecido o bendecida por el universo. Cuentas con un magnífico trabajo que te permite generar lo suficiente para las condiciones en las que te encuentras. Estás aprovechando varias habilidades que tienes y que a pesar de que parezcan sencillas, no lo son. Sé agradecido o agradecida con lo que tienes y aprovecha el tiempo libre que tu trabajo te otorga para practicar y mejorar en otras áreas de tu vida. Hay una oferta laboral esperando por ti, pues se requiere a una persona inteligente, creativa, original, dedicada, y constante que cumpla su palabra. Cumples con todas las características y es precisamente lo que te permitirá generar ingresos desde un cómodo ambiente de trabajo. Así que busca básicamente en los lugares en los que sepas que vas a ser bien recibido o recibida. En el tema económico, ¿recuerdas hace años cuando pensaste que la cantidad de dinero que tienes ahora en este momento era imposible de que pudieras alcanzarla? Es increíble cómo has avanzado y prosperado en tu vida. Y si todavía no estás satisfecho o satisfecha con ello, te digo que estás en una curva ascendente, creciendo. No pienses que no has tenido éxito o que has fracasado o que no has logrado lo suficiente, pues todavía estás en el camino y si ves a tu alrededor, te sorprenderás de que has hecho mucho en poco tiempo. Solo es cuestión de tener fe y tener perspectiva y de ser trabajador o trabajadora en cada instante. Invierte en aquello que creas conveniente y necesario para sentirte mejor con tu vida y el éxito estará asegurado. En cuanto al tema del amor, tu relación se encuentra en grandes condiciones. Sin embargo, la distancia puede estar presente en este momento entre vosotros dos. No es lo que deseáis, pero sabéis que es temporal y que juntos podéis solucionar cualquier tipo de conflicto que se ponga ante vosotros. No hay problemática que trabajando en equipo no se encuentre solución. Habéis aprendido como pareja de forma mutua muchas cosas y os habéis apoyado el uno en el otro cuando nadie más lo ha hecho. De eso se trata una relación de amor, de compartir experiencias y aprendizajes. Os amáis a un nivel muy nuevo y hacéis lo que está en vuestras manos para disfrutar de la vida. Si estás soltero o soltera, has terminado una relación hace un tiempo que era muy tóxica para ti. Sin embargo, para tomar esta decisión te basaste en un futuro incierto, cosa que nunca debes hacer así. No te sientas triste en este momento y sientas que ha sido lo peor porque todo es experiencia y todo suma y seguramente, como habrás aprendido algunas cosas de lo anterior, la persona que venga nueva y que va a venir va a tener un aprendizaje vital maravilloso. Los astros te aconsejan que más adelante no intentes volver con la persona del pasado ya que mucho habrá pasado en la vida de cada uno de vosotros dos y será lo mismo, logrando así nada más que regresar a una relación extremadamente tóxica en donde uno de los dos saldría perjudicado. En el tema energético, tu energía está muy estable. Sabes lo que tienes que hacer y el camino que debes recorrer para seguir generando grandes cambios vitales. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu destreza. Piensas de forma rápida y ágil. No pierdes tiempo dudando. Vas directo o directa al grano. En negativo, cuidado con tu entorno. De vez en cuando es difícil para ti vivir bajo ciertas circunstancias o condiciones. No le prestes mucha atención y enfócate en lo que puedes solucionar al 100%. En negativo, también evita el estrés. Actúa paso a paso y verás que no te sentirás con esa gran presión en tu vida en el pecho como de la responsabilidad de tener que hacer algo. Para los estudiantes, los esfuerzos que haces a diario para progresar y tener éxito en el instituto o en la universidad son los que te definen como persona. Lo que estás viviendo en este momento no durará para toda la vida y te enseñará a apreciar las cosas que tienes ahora en tu época de estudiante. Así que no te quejes. Aprovecha y estudia. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día fuerte, feliz y estable. Segundo lugar, con personas del signo de sagitario, tienes un día de prudencia, felicidad y actitud positiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de capricornio, tienes un día muy feliz, estable y relajado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, acuario.